¿Qué es el megacorte Ciudad de México? ¿Qué es el megacorte Ciudad de México? El megacorte, programado inicialmente del miércoles hasta el domingo pasados, y que afecta a unas 4 millones de personas en la capital, y a otras 3 millones en el vecino estado de México, obedece a trabajos de mantenimiento en el sistema hídrico Kutzamala. La gigantesca instalación reúne agua dulce para luego subirla hasta 2.700 metros sobre el nivel del mar y de ahí enviarla a la urbe, a más de 2.200 metros. Explicó Amieva. ¿Qué es el megacorte Ciudad de México? El megacorte que hasta el momento mantiene en vilo el suministro de agua. El organismo informó que durante las primeras horas en que se restableció el sistema Kutzamala, se observó un desplazamiento en el montaje de una de las piezas instaladas conocida como K-invertida. Por tal motivo se tuvo que suspender el bombeo de agua hacia el Valle de México para la disminución de la presión sobre ella. Mediante un comunicado, la Conagua informó que ingenieros especializados tomaron la decisión de cortar la pieza en su interconexión con la segunda línea de alta presión, esto con el fin de evitar un daño mayor a la estructura que comprometiera su integridad. Durante las primeras horas del restablecimiento del sistema Kutzamala se observó que una de las nuevas piezas instaladas, conocida como la K-invertida, sufrió un desplazamiento en su montaje, por lo que como medida de precaución se tuvo que suspender el bombeo de agua al Valle de México para disminuir la presión sobre ella, informó en un comunicado. ¡Suscríbete al canal!